Bienvenidos de nuevo a Economics y vamos con nuestros tres gráficos de pinceladas de economía global. Primero, ojo, que la inflación no se ha vencido todavía. JP Morgan muestra en este gráfico cómo la inflación en Estados Unidos, la inflación subyacente en particular, vuelve a repuntar. ¿Vuelve a repuntar por qué? Fundamentalmente porque se han subido los tipos, pero las políticas monetarias siguen siendo extremadamente acomodaticias. Y claro, los mercados, los analistas, las empresas se están dando cuenta y el efecto monetario continúa con mayor impacto en la inflación. Ojo, ¿por qué? Porque parte de la mejora de las estimaciones de crecimiento para el año 2023 del consenso de analistas viene porque hay más inflación, no porque haya una mejora del crecimiento real. Y os lo voy a explicar. El deflactor del PIB es menor que el dato de IPC. Y por lo tanto, cuando hay un poco más de inflación, algunos de los datos que informan el PIB, de hecho, se benefician de que suba la inflación sin que se ajusten a lo que es una subida de precios más elevada. Eso es interesante porque hay que tener cuidado con esas estimaciones de mejora, en cualquier caso, que pueden venir también con bastante mayor inflación de lo que imaginábamos, particularmente la subyacente. Vamos a este segundo gráfico que os voy a mostrar. El segundo gráfico se muestra claramente cómo los precios industriales empiezan no a subir. Ha habido una tendencia ligera a la baja. Este gráfico cortesía de Bloomberg, una ligera tendencia a la baja durante los últimos meses del año 2022 y de repente una fuerte subida y esa fuerte subida no tiene prácticamente nada que ver con el componente de energía, pequeño, sino sobre todo con el componente de servicios. Es decir, las subidas de costes, las subidas de impuestos, los salarios que han aumentado, etcétera, tienen ese efecto de segunda ronda. Vamos al tercer gráfico y este, ojo, que es también muy importante. Las subidas de tipos han empezado a funcionar para reducir la inflación, pero no tanto como se esperaba. ¿Por qué? Primero porque los tipos siguen siendo negativos en términos reales. Segundo, porque la política monetaria en cuanto a los balances de los bancos centrales sigue siendo acomodaticia, todavía no han reducido significativamente el balance. Pero el impacto en el impulso crediticio de la economía europea ya es muy evidente. Las familias están tomando menos crédito, la demanda de crédito está bajando y eso, en cierta manera, es algo esperado. Lo importante, que no se entre en un momento en el que esa caída de la demanda de crédito pudiese llevar no a una recesión, sino a una crisis. De momento, muy lejos de esos niveles.